Una formación impactó a otra que se encontraba detenida. Sucedió en Castelar, tres muertos. Y como en once otra vez las aves de rapiña, tratando de sacar ventaja con una tragedia. Violento choque provocó un saldo de casi 230 heridos y decenas de muertos. Y decenas de muertos. Todo lo que se diga hasta ahora, sin un mínimo peritaje. Tenemos el accidente de once peritado durante meses, sin que fuera fácil ponerse de acuerdo por parte de los peritos. No serán las declaraciones de delegado las que predominen en la información. Al parecer habrían fallado los frenos. Sí, 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 otra cosa no se puede decir. No, 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 digamos la verdad. ¿Quién dice que fallaron los frenos? No es que no se puede decir otra cosa. Claro. Digamos la única cosa que hay. ¿Quién asegura que fallaron los frenos? Y aparentemente estamos... No, no es aparentemente esto. No. Acá murió gente. Acá tiene que decir exactamente lo que pasó, como aparentemente. No serán las declaraciones de delegado las que predominen en la información. Comienzan a surgir todos los elementos interesados que en estos casos empiezan a darse, de medios de comunicación que se implican en el deseo de jugar con la catástrofe, como sucede en tantas ocasiones. Funcionaban mal los frenos otra vez. Lo que aquí pasó es que el tren no frenó, los frenos fallaron y el tren chocó contra otra formación. No entiendo cómo, si el tren tenía frenos en la estación de Morón para frenar, no tenía freno 800 metros después. Háganse esa pregunta. Si frenó en Morón, ¿por qué no frenó acá? Lo que aquí pasó es que el tren no frenó, los frenos fallaron. Háganse esa pregunta. Si frenó en Morón, ¿por qué no frenó acá? Venía bien. Viene un poco más rápido. El tren venía rápido, rápido, rápido. A mí se lo confió. No entiendo cómo, si el tren tenía frenos en la estación de Morón para frenar, no tenía frenos 800 metros después. Ese salió de Morón, venía en la chapa. Y pegó una frenada antes de llegar a la barrera. Antes de llegar a la barrera de acá de Cosas. Y después arrancó. El maquinista venía, con el tren que nosotros veníamos, venía muy fuerte, muy rápido. Yo viajo todos los días, hace 20 años con ese tren. ¿Por qué es el poder? ¿Nunca se anda tan rápido? Así tan fuerte no. Pero paró en Morón, paró. De ahí salió, arrancó para Castelar y bueno, ahí se lo hizo. ¿Pudiste observar si tenía algún problema de frenos? No, en Castelar, en Morón frenó bien. No sé que no tenía problema. El tren no frenó, los frenos fallaron. Se mezcla todo. Se mezcla la intencionalidad política, especialmente de TN o de los medios de Clarín. Donde cada tipo que agarra el micrófono es un editorialista, es un periodista político. Prácticamente desapareció la idea del periodismo como servicio. Hemos votado a funcionarios que se deben hacer cargo ni más ni menos que del trabajo que les corresponde. Bueno, la gente no importa demasiado. No importa demasiado, no. No importa nada. Las palabras no matan. Lo que mata es no hacer las cosas y la corrupción. La corrupción que mata. La corrupción que genera muertos. Cuando no se aprende nada de las tragedias es cuando las tragedias se vuelven interminables, eternas. Eso es lo que sentimos hoy todos. Si frenó en Morón, ¿por qué no frenó acá? ¿Tenía algún problema de frenos? No, en Castelar, en Morón frenó bien. No sé que no tenía problema. Débole tiempo a las cosas. Y las cosas tienen un tiempo que no tiene que ver con el tiempo mediático o el tiempo de lo que tenemos que hacer. La radio es inmediata, la televisión es inmediata, la información es inmediata. Para tener una resolución hay que esperar. Voy a hacer entrega de la orden de compra de la UONS con fecha 15 del 10 del 2012 y de la factura de la empresa Norbrensen que proveyó los frenos con fecha 13 de noviembre del 2012. Pudieron conseguir los GPS que tenían instaladas ambas formaciones. La que venía detrás, es decir, la que chocó, la que estaba detenida, venía en velocidad ascendente al momento de chocar a pesar de haber recibido señales de peligro. Queremos ser prudentes con la información, la vamos a ir dando a medida que esté corroborada. El dolor, los muertos, los heridos, la desesperación, la angustia. Hay un dato que tenemos prácticamente confirmado. Hay un chiquito de dos años a quien le están amputando una pierna en este momento en el hospital. Un chico amputado con una pierna. Un menor amputado. Un chiquito que en un momento se había dicho que corría peligro de amputación de su miembro, no fue así, se le ha salvado la pierna mediante una intervención. Y están evolucionando satisfactoriamente. Prácticamente confirmado. Un chico amputado con una pierna. Queremos ser prudentes con la información, la vamos a ir dando a medida que esté corroborada. Cualquier cosa que se diga solamente puede significar un mínimo indicio. Tratemos de manejarnos con la prolijidad dentro del dolor y la angustia que esto motiva. Es natural que los hombres en la construcción de su subjetividad, un delegado no va a decir que lástima que no vio el señalero. Alguien del Estado dirá el señalero funcionó. Y vamos a tener necesidad de pericias. Voy jugando de acuerdo al dolor Fichando de más Mi Dios no juega a dados pisar Este a mi favor Motor psico El mercador De todo amor Lo que debes ¿Cómo puedes Quedártelo Quedártelo El mercador El mercador Quedártelo